Presta atención a esta nota, le quiero agradecer a Darío Martínez, diputado electo, exsecretario de Energía, un hombre que sabe mucho de la cuestión energía en nuestro país, que nos reciba esta mañana. Darío, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buen día a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bueno, te vi muy activo y motivado por diferentes situaciones y declaraciones, en particular Diana Mondino, que hace algunos días les dijo a los industriales vayan comprándose generadores eléctricos porque la energía no alcanza para todos. Esa es una de las tantas aristas, la verdad que hay un montón para hablar en materia energética, pero me gustaría empezar por ahí. Sí, la verdad que las declaraciones de quienes van a estar tomando decisiones y tratando que desde el Estado asegurar oportunidades y desarrollo para el país, espero que la opinión sea arréglensela sola, bueno, es preocupante. Es preocupante, además, que no entiendan el funcionamiento del sistema, es preocupante que no entiendan que cada industria que demanda energía genera empleo y ese empleo genera actividad y ese salario en el bolsillo fortalece el mercado interno y hace que todos puedan desarrollarse en función de un Estado que toma decisiones para que todos tengan oportunidades y posibilidades y en el área energética, bueno, es un sistema complejo que lo deben entender y escucharla a Mondino o a Ferraro hablar así o como se refirieron al gasoducto de Néstor Kirchner sin entender que beneficia a los 47 millones de argentinos. Para nosotros es preocupante que los que vayan a estar tomando decisiones hablen desde ese desconocimiento. ¿Qué podría pasar? Esto me parece que es una de las... Yo recién hacíamos un repaso de lo que está pasando con los alquileres, lo que está pasando con los alimentos, lo que se viene, y la verdad que es una buena pregunta qué se viene en cuanto a tarifas. Y acá voy a sumar algo más porque yo recién decía, todo lo que no se hizo o todo lo que se dejó pendiente en este momento nos juega muy en contra. Y en materia energética quedaron pendientes muchas, pero muchas cuestiones. Me parece que una de esas es la revisión que se pretendía hacer de la composición del cuadro tarifario, del nivel de ganancias que tienen las empresas concentradas en el rubro de la energía. No sé cómo lo ves. A las dos, Darío. Lo que no se hizo, esta revisión que, entre otras cosas, la revisión del cuadro tarifario, ¿y qué podría ocurrir ahora? Mira, siempre queda mucho por hacer. Siempre queda mucho por hacer y siempre hay más para hacer. Ahora, en materia energética, en los últimos años, lo que pasa es que son obras de infraestructura que no se ven. La decisión de haber hecho el Néstor Kirchner, que beneficia a los 47 millones de argentinos, que genera gas o nos da la posibilidad de llegar con gas argentinos a un precio más o menos de 3 dólares con 50, el millón de BTU producido en la Argentina, por trabajadores argentinos, por primera Argentina, que nos posibilita esa molécula de gas que nosotros producimos acá en Panga Muerta, no la tenés que importar en un barco, que como mínimo ya ahora a precio futuro está entre 14 y 15 dólares el millón de BTU, o sea, muchísimo más barato producido acá, para que nuestras centrales térmicas puedan generar electricidad, y es así donde les llega a todos los argentinos, para que la industria tenga factibilidad y puedan radicarse industrias, para que un vecino pueda acceder a un servicio tan esencial e importante como es el gas, batiendo récord histórico de producción de gas, entonces digo, hay una obra de infraestructura más importante en los últimos 50 años, eso es lo que se hizo, ahora queda para hacer, sí, queda la revolución del gasoducto norte, queda la segunda etapa del Néstor Kirchner, queda seguir trabajando en el autoabastecimiento y en la soberanía energética, que para nosotros es importantísimo, pero desde el punto de vista donde lo ve Millet y su equipo, olvídate de la soberanía del autoabastecimiento, pero desde el punto de vista fiscal y relacionado a las tarifas, como vos me preguntás, la mejor manera de bajar el costo energético en subsidios, no es discutiendo las tarifas, sino es haciendo la segunda etapa del Néstor Kirchner y dejar de importar definitivamente barcos, lo que se gasta, lo que gasta la Argentina en importar barcos para generar electricidad es tremendo, y esa es la mejor manera de bajar el costo energético, así que desde el punto de vista donde lo ven ellos, yo recomiendo que continúen con el plan de expansión de redes, la segunda etapa del Néstor Kirchner, y la reversión del gasoducto norte, que nos va a resolver dos cosas, una es tener gas en las provincias del norte, porque Bolivia es tan declino, cada vez tiene menos gas y no puede proveer ya, y segundo nos va a permitir llegar con gas argentino a Brasil, y eso es generación de dólares, que no tiene que ver con si hay helada, granizo o sequía, digo, una vez que está el ducto, puede llegar con producción argentina a Brasil, y conseguir dólares, que es lo que la Argentina necesita, por allí están los caminos que debe seguir, en el esquema energético hablando, luego las definiciones de tarifa, nosotros somos más un gobierno que trata de que eso no impacte de lleno, y lo que ha dicho Ley es liberar, ir a precio internacional las tarifas, el combustible, y eso va a generar un conflicto. Yo me refería a esta revisión que quedó pendiente, porque antes de esto pasó Mauricio Macri, y los tarifazos, y las empresas con ganancias extraordinarias, y allí entonces la propuesta era, vamos a revisar cuánto sale la energía, cuánto debería, en Argentina qué ganancias tienen las empresas, a eso me refería, que me parece que es una discusión que quedó pendiente. Sí, pero fíjate que mientras ahora está esa discusión que dábamos nosotros, cuánto sale, cuál es el costo de un litro de combustible, ellos están mirando, no, lo que sale afuera, lo que el mercado regula afuera, es lo que tiene que salir acá, y eso significa que se va a duplicar un poco más. En este contexto, esa pregunta o esa discusión no tiene ningún sentido. Jair. Darío, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda, me sumo a una pregunta que es interesante, que tiene que ver con que, el mercado eléctrico, tiene un antecedente muy claro de privatización, cuando Milet viene a hablar de privatización de servicios públicos, ¿cuáles son las consecuencias que vimos hasta hoy, de aquella privatización de empresas estratégicas, de distribución eléctrica en los 90? Mira, yo no estoy escuchando más que nada de hablar de la privatización de YPF, o de un esquema privatizador en general, la verdad que yo creo que lo hace para generar un colchón de dólares, y es y darse vuelta, ir en un camino a la dolarización, lo que pasa que desprenderte hoy de YPF, que es la locomotora al desarrollo hidrocarburífero, es un pecado luego de tantos años que nos costó ponerla en las condiciones que está y que sea ese generador, luego en el mercado eléctrico habla de las concesiones de las hidroeléctricas, de continuarla, nosotros éramos más de la idea de generar un nuevo hidronor, una sociedad entre el Estado Nacional y las provincias, ¿por qué? porque las provincias son las dueñas del recurso, de acuerdo a la constitución, del agua en este caso, las naciones son las dueñas de las represas, y tomar la decisión en conjunto, es una política mucho más federal y de entender la necesidad de las provincias, pero bueno, lo que estoy escuchando de quienes han ganado es que no, que van a un esquema donde el Estado se retira absolutamente, y eso genera problemas, porque cuando vos discutís con el privado dentro de un margen de satisfacción alto o bajo, bueno, no necesitas que el privado gane, porque si no gana no invierte, y si no invierte el Estado tiene que ir a poner agua, o a comprar afuera energía mucho más cara, ahora, el borde entre lo que gana poco y gana mucho, si no está el Estado va a terminar ganando mucho, y eso beneficia a dos o tres y perjudica a millones, entonces ahí es donde el Estado tiene que estar pulseando permanentemente con el sector, que no son tantos, son 10, 15 empresarios, pero bueno, que trabajan en conjunto, y si no tenés el Estado y lo apartás, bueno, el que va a terminar perdiendo es el bolsillo de cada usuario en la Argentina, lamentablemente. Darío, ¿cómo ves el rol de las provincias en esto que se propone, y que propone la libertad de avanza? Va a tener que discutir, y va a tener que negociar con las provincias. Yo lo veo a mi ley planteando decisiones como en la Argentina, bueno, como en los últimos 200 años en la Argentina, muy mirado desde Capital Federal, y opina sobre si va a privatizar o no vender vaca muerta, cuando eso en la Constitución está muy claro que no se puede, opina sobre si va a vender o no YPF, y es claro que para hacer eso necesitas una ley, y por eso lo veo opinando desde, o el desconocimiento, o desde mirar esa Argentina de un puerto hace 200 años que tomaba las decisiones y después el resto no importaba. Yo creo que los gobernadores tienen que trabajar en conjunto y defender la coparticipación en el federalismo y estas cuestiones que deberán discutirse en el Congreso, más que en la decisión de un presidente. El presidente tiene que gobernar con las herramientas, con las leyes actuales, el problema es que en los cuatro años de Macri se modificaron muchas cosas, algunas hicieron falta ir al Congreso y las decidió igual, y otras las llevó al Congreso y algunas las ganó. A mí me tocó ser diputado nacional y me acuerdo cuando quería poner como garantía la deuda los recursos naturales, y nosotros con Barcesat hicimos una presentación judicial, pero además un proyecto de ley para blindar los recursos naturales. Bueno, cuestiones que te parecieron una locura tensó para intentar resolverlo. Bueno, mi ley pareciera que viene en ese sentido recargado, así que yo espero que en el Congreso le puedan poner bordes a esa discusión y que los gobernadores trabajen en conjunto. ¿Cómo está el Congreso para eso, Darío? ¿Cómo ves esta conformación que se viene? Veremos, veremos cómo se conforman. Yo creo que mi ley no tiene los votos suficientes, pero viste que lamentablemente en la Argentina a veces van rápidamente en auxilio del ganador. No, porque ya escuché muchos garantes de gobernabilidad, que está bien la gobernabilidad y que está garantizada, pero eso no puede ser un cheque en blanco y un acompaño todo. Los diputados tienen que ser garantes de los derechos de los argentinos. Gobernabilidad va a haber... Ya la vimos con Macri, la gobernabilidad, ¿no? Por eso. Gobernabilidad no hay que asegurársela levantando una mano, sino respetando las leyes. Y luego los diputados tienen que defender a quienes los han votado para que los representen. Yo ese discurso de que por darle gobernabilidad lo dejo votar cualquier cosa. Recordemos cuando muchos levantaron la mano para pagarle los fondos buitres y se pagaban a sí mismos. Y bueno, la verdad que no es un argumento la gobernabilidad. La gobernabilidad hay siempre que se respeten las leyes. Ahora, luego los diputados tendrán que ir por más derechos o sostener los derechos o tratar de que el Ejecutivo no haga cualquier cosa, como es esta locura de decir que voy a vender vaca muerta. Bueno, hay muchas cosas de esas que esperemos que el Congreso sea el límite o el borde que no pueda pasar un presidente que cree que el mercado resuelve todo y la realidad que no es así. El mercado resuelve algunas cosas, pero si no está el Estado, la distorsión que genera es aún mayor, sobre todo en el interior del país, que somos nosotros. Darío, uno de los temas que estuvo en discusión durante los últimos años es el Eje Litio. ¿Qué te imaginás que suceda con la explotación y la exportación de litio a partir de la presidencia de mi ley y la posibilidad de que este recurso estratégico abone al crecimiento del país? Mirá, nosotros, cuando yo estaba en la Secretaría yo pedía que minería pase a energía, sobre todo por litio, porque con un proceso inicial pasa a ser energía y deja de ser minería. A mí me parece que hay que cuidar el litio, cuidar vaca muerta, o sea, los hidrocarburos. El primer paso de transición energética es ir al gas, pero luego vamos a ir a la electromovilidad y ahí el litio es importantísimo y luego hay que crear el Instituto Argentino del Hidrógeno Azul, porque básicamente tenemos mucho gas para generar ese hidrógeno. Son pasos que tiene que darse la Argentina para poder tener un desarrollo energético que no impida el desarrollo de todo lo demás. La Argentina tiene la capacidad de producir energía para su país y para la región también, de exportar energía, pero también desarrollar industria nacional, incorporar valor agregado en el país. Entonces, si al litio vos le agregás un proceso de industrialización, ya podríamos estar desarrollando y vendiendo baterías. Ese es el camino por el cual hay que encararlo. Y eso hay que hacerlo en conjunto entre el gobierno nacional y las provincias. Las provincias no tienen la espalda para hacer el desarrollo solas, pero tampoco podemos estar pensando en llegar al poder para asegurarle el negocio a los amigos. Esa es mi mayor preocupación del gobierno de mi ley, pensando en nichos y en negocios para algunos pocos y entregando el futuro de varias generaciones. Esta es mi mayor preocupación. Tanto con el litio, como con YPF, como con Vagamuerto. Gracias, Darío Martínez, por recibirnos esta mañana. No, gracias a usted. Un saludo a toda la audiencia y un abrazo grande a todo ese maravilloso equipo. Gracias, Darío Martínez.